Esta es la presentación del proyecto de diagnóstico y mitigación de sesgos desde América Latina sobre el procesamiento del lenguaje natural, PLN. Bueno, el objetivo general de este proyecto es disponibilizar, adaptar y desarrollar herramientas para la detección, prevención y mitigación de sesgos en aplicaciones basadas en procesamiento de lenguaje natural para las necesidades específicas de la región latinoamericana. Este proyecto lo estamos haciendo en conjunto con el equipo de ética en inteligencia artificial de la Fundación Vía Libre, que trabajamos más o menos desde el 2021. Bueno, ¿qué pasa con las aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural que tienen un impacto diario en nuestras vidas? No nos damos cuenta, pero por ejemplo, todo lo que usamos con los traductores de texto, el autocompletar del teléfono y los buscadores, todos estos usan tecnologías de procesamiento de lenguaje natural. Y la realidad es que estas herramientas podrían contener sesgos o comportamientos que podrían resultar perjudiciales, discriminatorios y ir en contra de un buen uso de la tecnología. Entonces, atrás de muchas de estas aplicaciones que podrían desarrollar este comportamiento poco deseado, se usa una tecnología que se llama Word Embedding. Se usa para mejorar la búsqueda en internet, la traducción automática para sugerir publicidad y muchas otras cosas más. ¿Cómo se entrenan estos Word Embedding? Básicamente leyendo grandes volúmenes de texto muy rápidamente, como por ejemplo Wikipedia, foros y noticias. Estos Word Embedding en español pueden contestar preguntas como Italia es a Roma, lo que Francia es a qué, y el Word Embedding responde París. Hombre es a rey, lo que mujer es a, y el Word Embedding responde Reina. En este sentido podemos ver que los Word Embedding de alguna manera entienden el significado de las palabras. Pero bueno, ¿de qué manera entienden el significado de las palabras? Básicamente lo que se usa o la idea que hay atrás de estos Word Embedding es que una palabra se caracteriza por su compañía. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es intentar adivinar, para entender un poco mejor cómo funcionan los Word Embedding, vamos a intentar adivinar qué significa o qué es un durian. A partir de estas 3 frases. Por ejemplo, en mi viaje a Tailandia comí durian por primera vez, o la pulpa de durian es más rica que la de palta, y quisiera conocer más recetas con durian, quizá ya se estén imaginando lo que es un durian. Bueno, solamente con estas 3 oraciones ya conocemos mucho sobre los durians gracias a las palabras que hay a su alrededor. Entonces, básicamente un durian es una fruta muy similar a la palta, que tiene pulpa y, bueno, crece en Tailandia. Por ejemplo, ya aprendimos toda esa información. Entonces, los Word Embedding son unas herramientas, son herramientas que están insertas en muchas de las aplicaciones de lenguaje natural que aprenden el significado de las palabras a partir de su contexto. ¿Cómo se presenta algunos tipos de sesgo que quisiéramos evitar en los Word Embedding? Bueno, en esta tarea de contestar preguntas del tipo de analogías, como por ejemplo, hombres a gerente, lo que mujeres a, nuestro Word Embedding contesta secretaria. Y si le preguntamos, ¿hombres ha programado lo que mujeres a? Nuestro Word Embedding contesta, ama de casa. Lo cual es claramente un comportamiento poco deseable que refleja algunos estereotipos de la sociedad que no nos gustaría que suceda. Algo que nos interesaría saber es por qué contestan de esta manera los Word Embedding. Para esto, esta herramienta con la cual vamos a trabajar, diseñada para el idioma inglés, nos permite de alguna manera construir dos direcciones, en este caso, she para la dirección femenina y he para la dirección masculina, y medir qué tan fuertes son las asociaciones de las palabras con cada uno de esos lados. Entonces, el pronombre femenino she está asociado más fuerte a estas profesiones. Tenemos que en este eje se mide la fuerza de la asociación de la palabra al eje, al lado femenino, digamos. Y el pronombre masculino she está asociado a estas otras profesiones. Y si vemos, por ejemplo, las palabras que tienen una asociación más fuerte con la palabra she son ama de casa, enfermera, camarera, recepcionista, y las palabras que tienen una asociación más fuerte con she son, por ejemplo, filósofo, financiero, arquitecto, mago, trompetista, vendedor. Y, bueno, esto quizá es un comportamiento que nos gustaría evitar. No quisiéramos que haya profesiones que estén más asociadas con lo femenino o lo masculino, de alguna manera, sino que nos gustaría que estas palabras no estén asociadas a ningún género en particular. Esta técnica de diagnóstico que nos permite entender por qué se podrían dar algunos de los fenómenos que mostramos anteriormente, también nos provee una técnica de mitigación en donde podemos hacer que ciertas palabras neutras ahora ya no muestren esa cantidad de sesgo para alguno de los dos extremos. Ahora bien, esta técnica que es muy interesante para diagnosticar, analizar y nos permite ver estas cosas, está diseñada únicamente para el idioma inglés. Entonces, nos preguntamos, ¿se pueden aplicar estos métodos desarrollados para el inglés al español? Bueno, pero a la hora de intentar adaptar estas técnicas, resulta claro que hay muchas diferencias. Por ejemplo, diferencias culturales donde las mismas palabras se usan para otras cosas y también tenemos diferencias lingüísticas, como por ejemplo, el distinto uso de pronombres de sujeto, como el sujeto tácito en español. Si bien en inglés construimos las direcciones con él y ella, en español podría pasar que esa dirección no refleje tanto ciertos estereotipos de género. Y también tenemos el problema de que en español tenemos el género marcado morfológicamente para las palabras. Entonces, por ejemplo, donde antes teníamos nurse, que en inglés es enfermera y no enfermero o enfermera, porque la palabra no tiene género, tiene sentido querer que esté al centro o que no tenga ninguna clase de sesgo para ninguno de los dos lados. Pero en el español, cuando tenemos, por ejemplo, enfermero y enfermera, ¿qué quisiéramos hacer con ese sesgo? Entonces, ya no queda tan claro que querramos moverlo al medio o de qué manera tratarlo. Entonces, nuestro trabajo es de entrenar a adaptar estas técnicas desarrolladas para el inglés al español y otras lenguas de nuestra región. Por esto decimos, además, de que los recursos culturales y lingüísticos son clave para la caracterización de sesgos en cada cultura. No podemos agarrar estas técnicas desarrolladas en inglés y para el norte global a el español, siendo otro idioma y otras sociedades con otros distintos problemas de discriminación. Así que, bueno. ¿Qué hace falta para que podamos usar esta técnica en otros idiomas o dominios? Bueno, básicamente, cuando hablamos de los Word Embedding, tenemos una pieza muy importante que son los datasets. Entrenar Word Embedding en datasets específicos requiere formación de los usuarios y poder de cómputo estimar. ¿Por qué? Ya vamos a ver varios ejemplos, pero para entrenar estos Word Embedding hace falta que lean mucha cantidad de texto. O sea, necesitamos tener texto digital y accesible de idiomas distintos al inglés. Esto para el español es un poco más fácil, pero en idiomas un poco minoritarios ya empieza a ser tarea compleja. Además de eso, queremos consolidar la metodología para obtener estos datasets de texto, de dónde se pueden obtener datos, cuántos datos son muchos datos, cuántos datos son necesarios, qué son datos de calidad, qué cosas no son de calidad y queremos consolidar estrategias para limpieza de los datos. Eso por una parte. Ahora bien, por otro lado, estos Word Embedding queremos entrenarlos para textos de ciertos dominios. En particular, los que mostramos en el primer ejemplo eran textos periodísticos, pero podrían haber otros dominios que nos resulten de interés, que puedan tener sus propios sesgos o problemáticas particulares. Por ejemplo, en los textos médicos, en los textos penales o legales, en textos educativos. Entonces, nos interesa adaptar esta técnica a Word Embedding generados por textos de distintos dominios. Porque en estos distintos dominios, los sesgos existentes pueden y van a cambiar. Entonces, les preguntamos, ¿qué sesgos creen que se dan en su dominio de experiencia? ¿Y qué textos tienen o conocen que estén reflejando estos sesgos? Lo que queremos hacer es generar una herramienta que permita a otros equipos la exploración, diagnóstico y un poco de mitigación sistemática de sesgos en texto en lenguaje natural. Pero principalmente en la exploración de los sesgos que podría haber en los textos. Ahora bien, ¿cómo vamos a explorar estos sesgos? En primer lugar, vamos a necesitar una colección de textos específicos del dominio Explorer o textos que también podrían ser alimentados por textos generales, entendiendo que no siempre hay muchos textos para dominios específicos. Después vamos a pasar a una etapa de hipótesis sobre sesgos. Pensar cuáles sesgos podría tener mi dominio. Por ejemplo, sesgos de género, sesgos de edad, sesgos de clase social y demás. Después de esto, mediante esta herramienta, vamos a formalizar los sesgos de los cuales hicimos la hipótesis en el primer momento. Para la formalización, vamos a necesitar las palabras que definan los extremos del sesgo, que en el caso de género podría ser ella y él, o anciano y joven en el caso de sesgo de edad. Y por otro lado, vamos a necesitar palabras que esperemos que estén sesgadas o palabras a las cuales querríamos ver de qué lado de mi sesgo se ubican más fuertemente, digamos. Ahora lo que vamos a ver va a ser un ejemplo de lo que pretendemos lograr y trabajar con ustedes, que fueron generados a partir de una formación corta a personas con trayectorias profesionales muy diversas. Lo que queremos hacer es disponibilizar esta herramienta para que las personas que sean expertos de dominio y conozcan más sobre los dominios en particular puedan usarlas. Los Word Embedding que exploramos fueron, exploraron estas personas, fueron entrenados a partir de textos de noticias periodísticas. En este caso, podríamos decir que el dominio son textos periodísticos. Y las palabras sesgadas que se exploraron no fueron solamente profesiones, como el ejemplo que mostramos al principio, sino que se puede ampliar a muchos otros tipos de palabras, por ejemplo, acciones, profesiones, sentimientos, verbos y demás. Bueno, vamos a pasar con el primer ejemplo de una exploración usando esta herramienta, pero en otros dominios y en español. Este equipo exploró el sesgo de riqueza pobreza y el equipo estaba formado por una licenciada en educación, una astrónoma, una periodista y doctora en biología. Este equipo construyó dos espacios, el espacio de bajos recursos, que está formado por las palabras indigente e indigentes, y el espacio de altos recursos, que se forma por las palabras acaudalado, acaudalada y riqueza. Y lo que hicieron fue construir una lista de palabras para ver en qué sentido o más cerca de cuáles palabras o a cuáles, a cuáles de estas dos áreas se asociaban más fuertemente esta lista de palabras. Entonces, vemos que al área de bajos recursos se le asocian más fuertemente palabras como recluso, psiquiátrica, apuñalamiento, taxista, delincuente, agresor. Y al espacio de altos recursos se le asocian más fuertemente palabras como, bueno, acomodada, que tiene sentido porque es un sinónimo, pero ilícito, comerciante, acomodado, naviero. Entonces, se pueden medir estas asociaciones con muchos tipos de palabras distintas. En este otro ejemplo, con otra lista de palabras, podemos ver que indigente está muy, que violencia está fuertemente asociado al espacio de bajos recursos. Y al de altos recursos se asocian palabras como ambición, sabiduría, belleza, popularidad, generosidad. O sea, esta exploración da resultados muy interesantes. En este segundo ejemplo, se exploró sobre sesgo geográfico, que en el espacio representado, los dos extremos fueron norteamericano y latinoamericano. Ese trabajo fue realizado por un licenciado en administración de empresas que actualmente trabaja en recursos humanos y una licenciada en biología. Y el espacio norteamericano, que está construido por las palabras norteamericana, estadounidense y canadiense. Y el espacio latinoamericano, que está conformado por las palabras sudamericanos, suramericano, latino, colombiano, argentino, boliviano, brasilero, venezolano, mexicano, chileno, paraguayo, uruguayo. Se mide el sesgo de las palabras o a qué lado están más fuertemente asociadas respecto a profesiones también. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, futbolista está sumamente asociado a suramericano, docente, obrero, chofer, albañil. Y al norteamericano se asocian más fuertemente profesiones como programador, informático, modelo, terapeuta. Entonces, bueno, es importante detectar estos sesgos presentes en estas herramientas. Acá el tercer ejemplo, que el sesgo de nuevo pasa a ser riqueza y pobreza con respecto a los sentimientos, pero podemos ver que los dos espacios se definen de manera muy distinta. El anterior estaba compuesto solamente por acaudalado y acaudalada. Y en este caso, podemos encontrar palabras como riqueza, dinero, poder, acaudalado, opulencia y lujo. Y el espacio pobreza está construido por la palabra pobreza, escasez y humilde. En este caso, con este espacio de riqueza construido de esta otra manera, podemos ver que se generan otras asociaciones, quizás más fuerte, con otras palabras en el espacio de riqueza. Como por ejemplo, riqueza, encanto, placer, tranquilidad, sosiego, atracción. Son palabras que están muy fuertemente asociadas con el espacio de riqueza. Y por el lado de pobreza, vemos asociadas palabras como vulnerabilidad, insuficiencia, injusticia, desmotivación, preocupación. Y este trabajo fue realizado por una doctora en física, un economista y un ingeniero electrónico. Por otro lado, tenemos esta otra exploración que es sobre este esbo etario para ver a qué palabras se le asocia la vejez o la juventud. Este equipo fue, este trabajo fue realizado por una ingeniería industrial, un informático y una ingeniería civil. Y podemos ver que el espacio de juventud está compuesto por la palabra juventud, joven, nuevo, menor, chico, futuro, niño, niña, moderno y actual. Y el espacio de vejez, compuesto por las palabras vejez, viejo, antiguo, mayor, adulto, grande, pasado y anciano. Podemos ver que se asocian distintos verbos a los distintos espacios. Entonces, tenemos que, por ejemplo, la juventud se asocia más con bailar, derrotar, gritar, soñar, amar, mientras que la vejez se asocia más con dormir, enfermar, argumentar, violentar, razonar, llorar. Y, bueno, estos cuatro ejemplos son muy interesantes porque nos muestran distintas formas y lo poderosa que puede ser esta herramienta para explorar muchos tipos distintos de sesgos con distintas palabras y en distintos dominios diferentes. Si bien todos estos comparten dominio, nos resultaría sumamente interesante poder entender en los dominios particulares qué tipos de sesgos podrían existir. Entonces, en este caso, justamente nuestros expertos de dominio serían los distintos equipos. ¿Qué sesgos hay en sus dominios y cómo se manifiestan? ¿Qué palabras construyen esos espacios y qué palabras deberían ser neutras? Y en el sentido de los Word Embeddings, nuestros dominios y textos de interés serían los utilizados en los distintos proyectos. Y en eso nos preguntamos, ¿hay suficientes textos como para entrenar nuestros propios Word Embeddings? ¿Y qué sesgos podrían contener estos textos? Entonces, lo que esperamos hacer es, por un lado, acompañarlos en un proceso de exploración de sus datos textuales, entender qué datos hay, cómo curarlos, de qué manera elaborar un dato textual que puede usarse para representar y para hacer, por ejemplo, Word Embedding. Una segunda etapa, formalizar los sesgos relevantes para los problemas. En este sentido, esto sería como la construcción de las listas de palabras, la definición de cuáles palabras deberían ser neutrales y cuáles no. Y esto es un proceso iterativo. Entonces, una vez que lo hemos formalizado, podemos diagnosticar empíricamente los sesgos que se encuentran en los datos, usando, por ejemplo, los gráficos que mostramos en alguna de las slides. Y en una última etapa, aplicar estrategia de mitigación y volver a empezar con este proceso iterativo de seguir diagnosticando y buscando sesgos porque entendemos que esta es una tarea que cuanto más empeño se le dé, mejor puede salir. Así que, bueno. Por otro lado, los problemas que esperamos tener o que podrían surgir son, por un lado, el tamaño de los datos, si hay pocos textos digitales disponibles para lenguas distintas del inglés y especialmente para dominios específicos. Entonces, eso podría llegar a ser un problema. Por otro lado, la calidad de los datos, porque muchas veces hay texto, pero el texto no es de muy buena calidad, por ejemplo, pero eso habría que definirlo con el equipo en cuestión, que van a significar datos de alta calidad y datos de baja calidad. Por otro lado, hay que tratar con las asunciones culturales y lingüísticas de las técnicas de base. Si bien la técnica, existen formas de adaptarla al español, pensando en otros idiomas, habría que estar atento a, por ejemplo, el género gramatical o el género morfológico del lenguaje si se quisiera explorar sesgos de género, por ejemplo. Por otro lado, se requieren habilidades técnicas para formar estos datasets y explorar estos modelos, como, por ejemplo, limpiar datos, generar visualizaciones y, además, con lo que nosotros podemos ayudar. Y, por otro lado, hay muchos requerimientos de poder de cómputo, porque entrenar Word Embedding es una actividad computacionalmente costosa. Entonces, nos preguntamos dónde se podrían ejecutar estos sucesivos entrenamientos. En los entregables y lo que esperamos aportar concretamente con este proyecto es la aplicabilidad de la técnica a otras lenguas, dominios y sesgos. Poder transferir este conocimiento y esta técnica desarrollada para el inglés, para muchos otros idiomas y generar experiencias de uso en otros idiomas con otros dominios y en experiencias reales. Y, por otro lado, queremos que estas herramientas sean lo más usable posible para personas sin conocimientos técnicos específicos. Entendemos que en la construcción de los espacios de sesgo es donde los expertos de dominio pueden más aportar y queremos bajar las barreras de entrada a estas técnicas y estos conocimientos que deberían ser para todas las personas que quieran usarlo. Bueno, este es el contacto de Fundación Vía Libre y del equipo de Ética en Inteligencia Artificial.